Continuamos con la labor de construir la vivienda para nuestro amigo el maestro Alex Ruiz Calva y sus cuatro hijos. Los estuvimos visitando durante todo el fin de semana. Observamos que el trabajo ya inició, amigos, vecinos y sus hijos se encontraban trabajando en la obra. Varios de los colaboradores estaban realizando los respectivos huecos para parar las columnas y un muro. Otros cortando varillas y armando el esqueleto de acero. También pudimos captar la ayuda de varias personas que llegaron con su colaboración. Con ellos conversamos. Aportando un granito de arena, eso es lo que se caracteriza. Nefertiti, Dicote y Opro siempre apoyando un granito de arena aquí en la comunidad de Arenillas. Yo os invito a todos los ciudadanos arenillenses a poner el hombro un poquito para que nuestro caballero aquí arenillense pueda levantar su casita que nos puede pasar a mí o a Tilly o a cualquiera de nosotros, nos puede pasar lo mismo. Bueno, este niño, ¿qué se siente ayudar a las personas justamente que necesitan? Y cuando tenemos justamente nosotros esa voluntad y más que todo tenemos esa ayuda que podemos dar a la persona que necesita. Yo siempre llevo el consejo de mi madre, Clarita Lapo, y de mi abuelita, que paz descanse, Celaida, de CUNC. Siempre colaborar, colaborar con un poquito. No es tanto la cantidad, sino la calidad y el amor, cómo se entrega la ayuda. Viendo la necesidad de esta humilde persona de nuestro cantón, y como ya se le viene abajo su casita, pues me dije yo en el momento en que vi la comunicación de Arena TV haciendo hincapié para que el pueblo de Arenillas se una pues con alguna cosita para este hombre que, según dijo, no tiene trabajo, bueno, y lo que trabaja es poco. A veces me vi y pensé inmediatamente en mis compañeros socios de la cooperativa de taxis de Arenillas para empezar desde ese mismo momento, como lo hice desde el mismo momento, empezar a reunirle cualquier cosita que le valga, pues por lo menos para unos dos o tres días de comidita, o en alguna compra que tenga que hacer él para continuar la rehabilitación de su casita aquí en estos momentos. Entonces ya le dejo esa cantidad pequeña que hemos podido reunir, o que le he podido reunir dentro de mis compañeros socios. Y es así como usted mismo lo ha visto, le he dejado ya entregando sus manos al señor Alex. La unión siempre hace la fuerza y debemos unirnos pues en colaborar con cualquier cosita ahí adelante. Gracias Arena TV también por hacer estas noticias para que nos unamos un poco más con la gente que en ciertos momentos pues más lo necesita. Además dialogamos con José Francisco, quien voluntariamente se unió al trabajo. Bueno, aquí ayudándole un poco al maestro, a pesar que se trabaja con él, pero hay que ayudarle pues. De todas formas hay que darle la mano cuando se puede. Desinteresadamente, ¿no? Claro, desinteresadamente, ayudarle. ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo los huecos para ver si se paran las columnas y tantas cosas. Claro. ¿Qué decirle a la demás gente que pronto como que no se anima todavía a sumarse aquí a esta labor? Bueno, decirle al pueblo de Areníes pues que se suma la causa pues de la miguale. Así es, hoy por él y mañana por cualquiera de nosotros puede ser. Bueno, el objetivo también ustedes es ver la casa hecha realidad. Ya se le, ya ve con la casa que está hecha por aquí el amigo Ale, cómodamente un poquito mejor, pues no, porque ya la casa se le evidenció. El día de ayer regresamos y varias personas se habían sumado a este trabajo. Se encontraba desarmando la vivienda, la parte alta. Con las mismas paredes de caña se iban a construir un pequeño chalecito para vivir mientras se construya la nueva. Gracias a todos los arenillenses que se han sumado a esta labor. Nos acercamos un poco más y conversamos por varios minutos con el maestro Alex Ruiz Calva para que nos cuente sobre el trabajo que realizaron estos días. Con la ayuda de todos mis compañeros, amigos, especialmente ustedes, tenemos un avance acelerado porque ya la casa ya se dio en su totalidad. Entonces ya presentó mucho peligro y se avanzaba apresuradamente la obra. En lo que es este cimiento, todo eso, ya hicimos los esqueletos de la construcción. Entonces, yo les pediría que me sigan brindando ese apoyo a todos mis amigos. O sea, con la mano de obra tenemos un grupo fornido más o menos para el avance. Lo que nos falta es un poquito así los materiales. Bueno, don Alex, también se han hecho ya las columnas, un muro se va a hacer, ¿no? Ayer vimos trabajando, haciendo los huecos y todo eso. Ah, ya, sí, ya tenemos formadas tres columnas y medio muro. No nos faltaría más para arriba, ya avanzando, sino que como el material nos va entrando poco a poco, entonces vamos avanzando ahí. Y es una bolgastada ya de arena, ¿no? Ah, sí, muchas gracias al señor William Sandoval que se manifestó con eso y a la cooperativa Taxis que apoyó económicamente para el triturado. Y el señor Alfredo Serrano vino y se manifestó con Cemento. Hablamos de Darwin Zambrano también. Diego Zambrano que se manifestó al comienzo con el hierro. Bueno, mucha gente está sumado ese don Alex, ¿no? Sí, está económicamente y con trabajo, con fuerza física, me están apoyando. Y tenemos también a sus vecinos, amigos suyos, como usted lo dijo al principio, cuando tomamos el caso que le iban a llorar, aquí están ellos, nos metiendo el hombro. Sí, desde el inicio, desde el inicio, o sea, ellos ya vieron que la casa ya no se dio totalmente y se sumaron. Bueno, ahí van a ser una pequeña chalecito, como usted dice, ¿no? Hasta que esté la casa. Ese chalecito lo tenemos ahí, es para poder dormir ahí, pues nosotros, porque no hay a dónde más, pues no. Verán, yo les agradezco hartísimo hasta el momento y estamos iniciando. Y quiero que este sueño se me haga realidad para mí y para mis hijos, especialmente mis hijos, porque ya uno ya ha llegado a su etapa, ¿no? Listo. Fuerza, don Aldo, más fuerza, que estamos para apoyarle. Muchas gracias, Arena TV y a todos los amigos que se sumen en la ayuda. Muchas gracias. Finalmente, amigos, te invitamos a que te sigas sumando, uniendo a este trabajo y a hacer realidad la construcción de la casa para don Alex y sus cuatro hijos. Ayúdanos en lo que puedas. Te recordamos que hace falta cemento, bloques, zinc, rieles, en fin. En fin, no es tarea difícil, ni mucho menos imposible. Su generosidad será muy bienvenida para la construcción. Sigamos contribuyendo con lo que usted pueda. Esperamos su ayuda. Jim Sonzucal, Arena Noticias.